¿Qué supone para vosotros estar presentes en Spyberema? Bueno, para nosotros, en general, para el Verzo es una oportunidad de dar a conocer las mencias, ¿no? Porque es un encuentro de aficionados, de blogueros, de gente apasionada del mundo del vino, y es una forma, bueno, es espectacular, mira cómo está de gente ya todo arriba, ¿no? Bueno, pues eso, ¿cuáles son las novedades presentadas en Spyberema? Que ya debería estar probando la gente, ¿no? A primera hora de la mañana ya tenemos a tope el Spyberema. Mira, yo en esta ocasión he traído el Mencia Joven 2013, que es la primera vez que sale de bodega, hemos traído también el Finca 2011, que le hemos dado a los dos vinos un cambio de imagen, hemos tocado un poco las etiquetas, y después también tenemos la nueva cosecha del bodello. Bueno, nosotros creemos que la gran diferencia del Spyberema respecto a otras ferias es que enfocamos mucho al consumidor final, ¿no? La gran afluencia de público es consumidor final, y creemos que es una buena oportunidad para daros a conocer, bueno, ¿cómo lo veis vosotros? No, sí, estoy de acuerdo con lo que dices, ¿no? Porque al final es, mira cómo funciona el portal y cómo funcionan los eventos que hacéis, tanto en Barcelona como aquí, que nosotros estuvimos también en Barcelona, y es lo bueno, ¿no? Realmente conoces a la gente que bebe tu vino, no solo a los distribuidores o a la gente de los restaurantes. Tenéis fans, ¿no? Aquí ya, cuando llegáis. Muy bien, pues nada, muchas gracias. Gracias. Gracias.